Hola a todos hermanos, seamos bienvenidos a este lugar donde no dudamos que nos vamos a gozar en la presencia del Señor así que Dios bendiga a cada pastor que ya está acá, sus esposas y los hijos también que les acompañan es un tiempo hermanos donde queremos tomarlo para darle gracias al Señor hoy parte del cumplimiento de todo lo que va a acontecer en el mundo, la venida del Señor hay tantas cosas hermanos que se están dando y el tiempo va pasando tan rapidito pero que lindo es tomar un tiempo también con pastores, con nuestras esposas para pues alabar al Señor junto, verdad hermanos esto es un milagro del Señor, verdad que el Señor nos haya permitido reunirnos así que espero que se sientan contentos hermanos, felices de que estamos juntos verdad, para lograr pues un tiempo de adoración al Señor y también de amistad así que sean bienvenidos cada uno de ustedes hermanos creo que ya pues estamos viniendo ya la mayoría que fue convocada Dios bendiga a cada miembro de la directiva, verdad que ya están acá con nosotros la asociación de pastores y a cada pastor, como repito, bienvenidos hermanos vaya mi esposa, Flora María Colocho de López así que ella tiene un saludo con ustedes esta mañana también Dios los bendiga, amados hermanos es un privilegio grande que el Señor nos concede de poder estar todos juntos aquí con una familia en Cristo y queremos ya todos bienvenidos en esta mañana y queremos todos juntos honrar el nombre de nuestro Señor Jesús Dios les bendiga si juntos nos ponemos en pie hermanos leemos la palabra de Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice la palabra y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia gloria a Dios verdad vamos a orar hermanos juntos para aclamar la bendición del Señor y que este sea un tiempo glorioso en su presencia Padre queremos darte gracias que tú eres bueno Señor para siempre es tu misericordia Padre queremos adorarte juntos Señor mira acá pastor sus esposas Señor gracias por toda la directiva del canal por toda la directiva de la asociación de pastores Señor que aquí estamos Padre para celebrar tu nombre Señor tú eres nuestro pastor Señor tú eres el príncipe de los pastores Señor a ti te pertenece toda la gloria Señor toda la honra Padre gracias porque hiciste un llamado Señor a nuestras vidas y aquí estamos Padre para bendecirte, para exaltarte gracias en fin tu santo a Dios porque eres bueno Señor porque para siempre es tu misericordia Señor queremos adorarte Señor queremos adorarte Señor queremos bendecirte porque grandes son tus maravillas Señor grito Señor eres tú de ser exaltado Padre gracias Señor grande son, grande son, grande son, grande son tus maravillas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas preciosas! ¡Muchas preciosas! ¡Muchas preciosas! ¡Muchas preciosas! ¡Muchas preciosas! ¡Muchas preciosas! Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Un poco a su reposo Me pastoreará Confortará mi alma Y nos guiará por siendas de justicia Por amor Y su nombre ¿Cómo pueden sentarse, hermanos? Gloria al Señor Es una bendición grande, ¿verdad? Que el Señor nos permita alabarlo Es decir, su nombre El Señor dice en Juan 10, versículo 11 Yo soy el buen pastor Y el buen pastor Da su vida por sus ovejas ¿Verdad? Y el que ha dado a Dios por nosotros Bueno, vamos a seguir adorando al Señor Tenemos a nuestros hermanos Uno cipriano ahí Pastor también ¿Verdad? Es un dúo que Nos ha bendecido, hermanos Ya desde hace Buen tiempo Ya ha estado con nosotros Yo bendigo a mi hermana Pastora Olga Que Pues le encargamos ahí Y se nos trae Y gracias, hermanos Así que Voy a hacer pasar a los hermanos Para que Pues nos puedan deleitar Con unas alabanzas Y nos podamos gozar En el Señor Es un honor estar aquí En la casa del Señor Usted ha venido Para recibir Una bendición De parte de Dios Amén Yo quiero que le den una miradita Y den un abrazo Si tiene alguien sed Díganle Bienvenido A la casa del Señor Amén 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 ¡Veis, vení! ¡Añadme en mi amor! ¡Veis, vení! ¡Veis! 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 Es el libro de Dios, es el libro de Dios, es el libro de Dios. 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 Energía. Es el libro de Dios. ¡Gracias! 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 es su vida y es venida. No lo creer, todo lo que se aporta, la caridad nunca deja de ser, la nación que no te diría pasada. Si yo tuviera mi progresión de la ciencia, yo me partiera de la tierra y de la ciencia. Si yo tuviera mi propiedad, que es el bon y amor de Dios, nada más que venciere mirar a la pura. Si yo tuviera mi progresión de la ciencia, es el bon y amor de Dios, nada más que venciera. ¡Espanidad! Vamos a declarar una palabra, ¿no es? Vamos a declarar una palabra, ¿no es? Yo quiero que acabe hasta la voz. Yo quiero que acabe hasta la noche. 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 A veces hay cadenas en manos que no son literales, sino que son espirituales. No nos dejan obedecer a Dios. A veces no nos dejan adorar a Dios. Yo quiero que acabe hasta la noche. 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 ¡Gracias! 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 no te perdía el poder de mi tesoro. 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 Amén. No te perdía el poder de mi tesoro. Amén. No te perdía el poder de mi tesoro. Estamos juntos. Nos juntamos de ti. Amén. Amén. Vamos a cantar todos a canarán, amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 morada, fija. Oramos a Dios que él sea el que añade su bendición a su palabra. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana porque tú nos concedes estar congregados a uno solo, Padre. Gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, a ti te ha nacido, que te demos la gracia, que te demos la honra y la alabanza a ti, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana, tu presencia es real en nuestra vida. Muchas gracias, amén y amén. ¿Puedes sentarse? Titulada nuestra breve meditación, El Llamado de Dios. Cuando nosotros estamos en un mundo donde la sociedad cada día está exigiendo y la sociedad vemos cómo avanza en diversas cosas temporales. Pero cuando nosotros podemos movernos en medio de un mundo en el cual la capacidad, el llamado, no lo ha hecho una universidad, no lo ha hecho una autoridad del pueblo, sino que el llamado de cada uno de nosotros lo ha hecho el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es un llamado, amados pastores y pastoras, en el cual usted no puede decir no, en el cual cada uno de nosotros debimos de decir y lo estamos diciendo, él es aquí, aquí estoy, ¿verdad? Y eso es lo que Dios valoriza en cada uno de nosotros. Cuando la palabra está diciendo, ¿verdad? Ahí que él busca a esos administradores que ministren los ministerios de Dios. Y es que Dios no le legó a que lo llamara usted un hombre, una mujer, sino que lo hizo él mismo, porque él conoce tu corazón y conoce mi corazón. El que nos ha llamado es un Dios bien, es un Dios que sabe cuidar el ministerio de cada uno, él sabe sostener la vida de cada uno. Y ahora cuando yo me leía este pasaje, a mí me impresionaba el valor que tiene el llamado de Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que ese valor lo tenga la iglesia, que un hermano o una hermana reconozca el verdadero valor que tiene el llamado de ser pastor, evangelista, maestro, ¿verdad? Tenemos diferentes ministerios en Dios. Pero lo que muy poco logramos es que las personas reconozcan. Y por eso esos versículos dicen, a veces vamos a tener así como lo más despreciado, y esto es así. Y muchas veces yo le quiero decir algo. Debemos de aprender, en primer lugar, a valorizar lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros mismos. Por eso Pablo dijo, ah, yo no estoy esperando ser buscado por los humanos, por los tribunales, aún, pero ni yo mismo. Entonces, quizás en esta tierra haya tantas, nosotros en el ministerio, amados pastores, le pagamos un precio. Pero ese precio, quiero decirle que tiene gran bendición, tiene gran propósito, tiene ese galardón celestial. Es el que Dios ha hecho en él, el llamado de Dios, el que se llamó a ti, es un ángel que te sostiene. El que lo llamó a usted, es alguien que va a sostener a tu esposa, tu esposo, tus hijos, porque él es un Dios que nos llamó. Y por eso no dejó que ningún ser humano no llamase. Por eso lo hizo directamente él. Porque él sabía quién eres tú, él sabía quién eres, quién soy yo. Entonces, cuando yo empiezo a valorizar lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que tenemos, nosotros amamos y cuidamos y empezamos a hacer las cosas con el verdadero amor que Dios espera que usted y yo lo haga. Y no importa si otro lo hace, lo importante es que usted y yo lo hagamos enfocado a ese Dios fiel. Y es que él valoriza lo que tú haces y que en un momento. Y usted lo necesita, si otro le palmea, si otro lo felicita, yo le quiero decir que Dios es fiel a tus necesidades y a las mías. Y yo no porque me lo hayan contado. Tenemos cada uno de nosotros mucho que hablar de la fidelidad de Dios. Y ahora, cuando nosotros estamos viendo que uno de los requisitos que Dios está diciendo es que sea llamado, que sea fiel. Estamos en unos tiempos bien difíciles para nosotros los ministros de Dios, para los llamados de Dios. Porque, amados hermanos, la iglesia se ha vuelto un refugio para muchas situaciones y han visto que realmente allí hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios y que fácilmente pueden ocultar las cosas de nadie. Y entonces ahora, pastor, la fidelidad a Dios, la fidelidad a Dios, porque hermanos, podemos fallar, estamos en un mundo en el cual fallamos. Yo no voy a decir que no he fallado, he pecado cuando he fallado. Pero, ¿sabe qué? Mi propósito de Dios, yo le he dicho al Señor, mi relación contigo debe ser la mejor. Porque Pablo estaba diciendo, y bueno, no es que tenga una mala conciencia, pero realmente, ahora quiero decirle que yo vivo para Dios. Pablo, Pablo estaba diciendo, no, que no conocía el pecado, sino que Pablo estaba diciendo, ¿usted sabe de dónde venía Pablo? Y ahora él dice, no, yo ya no tengo una mala conciencia. Y yo digo, debemos de ser conscientes de lo que usted y yo estamos haciendo para Dios. Y una de las preocupaciones, amados hermanos, dentro de nosotros es que debemos de estar caminando bajo una fidelidad a Dios. Hermanos, hace años atrás, nosotros los pastores no éramos vistos en ningún lado, no éramos mencionados. Pero ahora es gracias a Dios que Dios nos ha permitido, pero ahora usted y yo nos tenemos que cuidar más que nunca en nuestra fidelidad a Dios. Hermanos, yo me quiero sorprendida. Todo el mundo quiere buscar al pastor, quiere buscar a la iglesia, pero no todo el mundo lo está haciendo porque necesita de Dios. Necesita, hay que, una protección material. Entonces, pastor, es el momento en que nosotros debemos de estar valorizando, ¿verdad? Lo que el mundo, el mundo valoriza, amados hermanos, la inteligencia, la sabiduría, la riqueza, el éxito. En cambio, Dios busca a hombres y mujeres que le seamos fieles a Jesús. Eso busca. Y no importa de dónde usted venga, no importa de dónde yo venga, lo importante es que Dios busca a quienes le obedezcan. Y es que no importa lo que pase, Dios evalúa tu fidelidad. El tiempo te va a dar ofertas, ministro de Dios. Y yo le digo, porque Satanás es así. Yo recuerdo cuando yo llegué a Catexis, alguien me dijo, mire, yo quiero decirle algo, pastora, que si usted necesita 500 dólares, mil dólares, que no le diga a nadie más, por favor, me lo pide a mí. ¿Ve que se oye bonito? ¡Ay, que a veces los pastores están pasando situaciones de fe! Y yo le dije a la secretaria de la iglesia, hermana, hay gente que es muy amigosa, hay gente que respalda los ministerios, y no lo dudo de eso. Pero yo le dije, hermana, ¿este hombre, así o así, tan fiel con los pastores? ¿O es que, o solo es conmigo? ¡Mmm! me dijo. ¡Abran los ojos, pastora! Así es el enemigo. Así es. Y yo le agradecí, gracias, pero para eso había mis hermanos pastores, para eso estaba mi familia, fue el momento difícil que nosotros tenemos. Y recuerdo, hermanos, un momento muy difícil, pasamos todos difíciles, y si yo le pregunto, creo que hay testimonios más fuertes, salieron desde el corazón de usted, pero recuerdo una ocasión, enfermé, hermanos, esa tarde, la ofrenda de la iglesia, incluyendo diez, nos habían sido 17 dólares, no había para pagar recibos, pues estamos en un proceso de construcción, y había tanto difícil, y yo no podía aún, hermanos, ni caminar, no ministré, porque el dolor de cabeza era tan fuerte, y recuerdo que yo dije, no, yo voy para la iglesia, me agarro de la mano, entraron conmigo, agarraba mi esposo, mi hijo, y yo le dije, ¿qué sientes? Le digo, no me voy a mover, y de ahí la secretaria me dice, hermanos, no hay para pagar las luces, porque se queden esos 17 dólares, y ya vamos a ver cómo hacemos para pagar los recibos, pero yo le digo, Dios es fiel, cuando nosotros lo mantenemos creyendo, y no estar viendo las cosas fáciles, con Dios las cosas se deben de probar, que vienen de Él, y recuerdo esa tarde, el vehículo se nos agredó, yo no podía caminar, cuando los hermanos me llevaron a la iglesia, al pueblo, y estábamos en las nuevas instalaciones, cuando una hermana llega, y me dice, pastora, tengo tres merces orando por un pastor, ¿a quién le voy a entregar estos sobres? me entregaron tres sobres, esos tres sobres, hermanos, iban sellados, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios va a respaldar a sus hijos, ¡Aleluya! a ver si se respaldan a Él, y esos tres sobres, hermanos, iban 350 dólares, había dinero, Dios había sido, es que hermanos, el que nos ha llamado, es un Padre fiel, Él nunca nos ha quedado mal, y nunca nos va a fallar, nunca, hermanos, yo le digo, oramos por esos sobres, recuerdo que tipo, nueve de la noche, pues decidieron llevarme al médico, la doctora dijo, hay que ingresar, porque yo no le doy seguridad, que ella amanezca viva, el dolor era horrible, hermanos, ella dijo, le voy a poner una inyección, cinco minutos, y se le quitan, no, le pongo la otra, diez minutos, te va, y dijo, no, les hago el ingreso, y agradece el día domingo, y yo le digo, no, el domingo, si Dios quiere, aquí voy a amanecer vivo, y si Dios quiere llevarme, que esté en el hospital, me muere, entonces me quedo, ya no veo un médico, habíamos orado, que era lo primero, y yo le digo, recuerdo que me recorté, y como a eso, de las seis de la mañana, yo pude escuchar, una voz audible, que me dijo, levántate, alguien viene por ti, y recuerdo que llegó, hermano Cipriano, yo no sé si se ve el cuerpo, yo me levanté, como por esta bola, de la bola del dolor, y recuerdo que el hermano llega, y me dice, mire, aquí le traigo, y me da otro sombre, como doscientos dólares más, y me dijo, mi esposa la va a traer, y que me la lleve para Santa Ana, cuando es otro mes, ya venía mi familia, hermano, estaba siendo tan atendida, era como que ahí estaba la reina, viene mi familia, y era la familia de mi esposo, y Dios es así, Dios es bueno, con nosotros, pero no debemos de dudar, de los cuidados de Él, no debemos nosotros, amados hermanos, de estar en un mundo, donde hay tanta infidelidad, pero nosotros debemos de responderle, a ese Dios fiel, medicamento, que tenía que pasar mucho tiempo anestesiada, para recuperarme, cerrada, mejor dicho, hermano, no soporté, no soporté esa situación, estar en un cerrado, para recuperarme, y yo le dije, Señor, este estilo de vida no me gusta, levántame, levántame, levántame Señor, hermano, pasamos por la prueba, pasamos por el fuego, porque debemos de conocer, que nuestro Dios, no solo provee, sino también que sana, que sostiene, hay gente, que tiene que oír de nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hay gente, que lo tiene que oír, porque si usted le dice, lo que la palabra dice, mucha gente nos cuestiona, y está dudando, porque no le gusta leer la Biblia, pero qué bueno es, amados hermanos, cuando hemos conocido, a un Cristo de poder, a un Cristo que es fiel, a un Dios que nos ha llamado, para qué, para poner su nombre en alto, para que su nombre sea glorificado, por eso, está diciendo, Pablo, mire, traten de que, nada de esto, se vaya a envanecer, en los corintios, había un problema, bien serio, ellos se habían envanecido, por el sistema de vida, que llevaban, ellos se coronaban, en sí mismos, y aún más adelante, al final de ese capítulo, está diciendo, ese versículo, que quiere, que vaya yo, con vara, o que vaya con amor, ¿qué tienes tú, pastor? es que te llamó, es fiel, Dios, ya no te va a soltar, pastor, Dios ya no me va a soltar, es que él llamó, y lo que él hace, no lo hace para un día, no lo hace para un mes, no lo hace para un año, lo que Dios hace, lo hace eterno, las cosas de él son serias, y quizás usted diga, bueno, pero es que hay muchos pastor, hay en desobediencia, déjalo, Dios va a venir con vara, pero a ti, que va a tratar con amor, a ti, que va a tratar con amor, porque Dios es fiel, con los que le son fiel, Dios que es fiel, amor, Dios que es fiel, y muchos no estamos aquí, porque nosotros hayamos querido, sino porque Dios hacía querido, y por eso no nos podemos palabra gloriar, que yo soy esto, porque yo quise, no, yo creo que el pastor William, su profesión, nada que ver con su ministerio, verdad, usted quería tener, y lo logró un abogado, y es un abogado, verdad, pero Dios dice, no, ustedes son pastores, gloria a Dios, no sé qué más profesiones pueden haber allí, y gloria a Dios por tu carrera, por esa preparación académica, gloria a Dios, esto sirve también para ministrar, dentro de la obra de Dios, pero, Dios dice, tú sos un pastor, alguien que usted le aquí, para que con sabiduría, Jeremia, ¿verdad? para que con sabiduría, inteligencia, tú ministres a las almas, nosotros estamos preparando muchas personas, estamos preparando a las personas, no para vivir una vida, arraquítica, sino para vivir una vida eterna, ese es el trabajo de nosotros, preparar, ese templo, preparar, esa iglesia, que Cristo viene pronto a levantar, Él viene pronto, Él viene muy pronto, y que ese día, que cada uno de nosotros, que Él nos ha hecho un llamado, Él nos llamó, y si no hay día, esa persona lista, preparada, yo le digo, es el momento, cuando nosotros debemos de, reflexionar, la importancia del llamado, la fidelidad del llamado, y la responsabilidad que tenemos, ante una sociedad, llena de problemas, de pecado, porque el problema que está viviendo, la sociedad no es pobreza, es problema de pecado, y cuando está el problema de pecado, la sociedad le cae, de caer, un hombre y una mujer, nunca van a poder ser felices, nunca van a poder triunfar, en esta vida, si no está en temor de Dios, si no está la obediencia hacia Dios, es que, ahora dicen los apóstoles, no tenemos una morada fija, así somos nosotros los pastores, ahora estamos aquí, en Tensispeque, no sé a dónde vamos a estar, quizás meses, o un año atrás, no sabemos dónde, no estamos fijo, pero a donde quiera que vayamos, la presencia de Dios va con nosotros, donde quiera, no debemos de renegar, no debemos nosotros, de ponernos verdad, a la voluntad de Dios, porque si nos oponemos a eso, estamos devaluando, nuestro ministerio, nuestro llamado, es el momento, amados pastores, y pastoras, e hijos e hijas, que estén aquí, que nosotros respondamos, con esa fidelidad, al llamado divino, amén, si usted ve, cuando, un policía, o, quizás este, un guardaespaldas, y entran a una zona peligrosa, ellos van con su arma, verdad, y dice usted, algo está pasando aquí, porque, esa persona lleva, su mano, sobre su arma, sobre su pistola, sobre su silencio, yo digo, ahora, estamos en una sociedad, contaminada, que quiere utilizar, los ministerios, que los pastores, y usted, la mejor arma, que usted debe tener, es su fidelidad a Dios, usted, que con su arma, que es la palabra, de Dios, pastor, es un momento, bien, tremendo, me decía mujer, a mí, no de mi iglesia, claro, eso de acá, y tampoco de acá, pastor, yo he estado sirviendo, muchas veces, en la puerta, y me llevan, a dar los grandes, maquetes, con una nota, yo desde el pastor, es peligroso, paquetes de dinero, y imagínese, pues que, a usted lo vaya, que se atendía, le ponga un paquetito, ¿verdad?, y lo lleve para donde él quiere, se atendía, ¿verdad?, lo vaya a dormir, cuidado con la vanagloria, de los ojos, cuidado, mano, cuidado, el momento, crítico, el momento, en el cual usted, tiene que estar, con su arma, de fidelidad, fidelidad a Dios, porque, este ministerio, tuyo, va a prosperar, con la fidelidad, que le demos a Dios, ¿sí?, amátenme, amátenme a él, no es difícil, hermanos, los tiempos, son peligrosos, pero usted, tiene su arma, que es la palabra, de Dios, que es su fidelidad, a Dios, hermanos pastores, yo sé, que no nos podemos coronar, todavía, usted no debe de estar, ahorita ya pensando, yo ya le sentí al Señor, ¿cuántos años?, tengo tantos años, he sacrificado, mi familia, he hecho esto, y miren, la gente no quiere nada, con el Señor, cuidado, eso sería, también, una infidelidad a hijos, eso parece ser, que acabó la fiesta, y viene un rebaño, ¿por qué? amados pastores, muchas veces, nosotros queremos, coronarnos, queremos, doblar la toalla, cuando Dios, todavía, no nos ha dado el permiso, por lo menos, usted tiene que capacitar, otros tres pastores, más, ¿verdad?, como mínimo, ¿verdad?, lo que deberían de ser, mucho más, ahora, amado pastor, yo sé, que usted puede contar, con la presencia, de Dios, pero también, Dios debe de contar, con la plena voluntad, de servicio, de nosotros, no haciendo, las cosas, dijo, ¿verdad?, de mala lana, por ganancia, sino que, haciendo todo, para que el nombre de Dios, sea glorificado, para que la humanidad, sepa, que ese Cristo, que sufrió, ese Cristo, que fue, menospreciado, pueda ser valorizado, en muchos, que no le han conocido, yo le digo ahora, a usted, amados pastores, siempre, vamos a vivir, una vida, donde, no vamos a hallar, lo suficientemente, que quizás, en nuestras emociones, quisiéramos oír, no siempre, vamos a estar, todos los días, en la bonanza, no siempre, vamos a estar, en la crisis, tampoco, pero, usted debe de saber, que en este mundo, vamos de paso, y que por lo tanto, no debemos de detenernos, porque los días, son breves, los años, pasan, yo le quiero decir, que aquí, llegamos mucho, de cuarentón, y pasaditos, del cuarentón, las fuerzas, ya van a decair, y las fuerzas, van menguando, y que sería, que ahora, que usted y yo, podemos hacer, las cosas, mejor para Dios, no las hiciésemos, Dios las está haciendo, bien hechas para usted, se van a poner, el corazón, de nuestros hermanos, a ver este día, usted tiene que valorizar, lo que Dios está haciendo, Dios, nos ha llamado, para algo, grande, para algo, maravilloso, pero debemos de saber, que debemos de demandar, de Dios, aquellas cosas, que las necesitamos, para caminar, en un mundo, de desafíos, ministeriales, y que, quizás, no son valorizados, pero, tú tienes que valorizar, lo suficientemente, lo que Dios, ha hecho contigo, y Él, lo ha prometido, que Él es nuestro pastor, y que Él nos pastoreará, junto a corrientes de agua, en pastos frescos, pero, lo que muchas veces, nos hace falta, pastores, es acercarnos, a la fuente espiritual, acercarnos, a ese pasto, dejado, porque es preparado, para usted, y para mí, nosotros, siempre estamos pensando, en lo que tenemos que dar, en lo que tenemos que ser, pero yo le digo, ahora, pastor, tenemos que ir, a la presencia, de Dios, para saciarnos, nosotros, para llenarnos, de esa fuente, y vamos a recibir, una fuerza, maravillosa, que usted, va a decir, como fue, que hice esto, lo único, que usted va a decir, gracias Señor, porque todo existe, porque usted, ha salido, de la fuente, usted ha salido, con esa llenura, de su Espíritu Santo, va saciado, de la palabra, va alimentado, de la palabra, una de las cosas, que yo hago, cuando me he sentido, frustrada, desesperada, es hablar, la vida, y me voy, a aquellos pasajes, como, el Salmo, 127, ¿verdad? y me voy al 46, ¿verdad? y voy a dar los pasajes, que ministren mi alma, y ministren el Espíritu, ¿por qué? porque cuando nosotros, estamos saciándonos, en la presencia, del Pastor, de Pastores, nosotros vamos a salir, amados Pastores, con fuerzas, multiplicadas, y van a decir, ¿y ese hombre, qué es lo que tiene? ¿esa mujer, qué es lo que tiene? Lo que tiene es la unción, del Espíritu Santo, de Dios. Yo le digo, Pastor, tenemos un llamado fiel, y ese llamado, tenemos que responderle, con fidelidad, no nos calcemos, que en su tiempo, se haremos, lo que usted ha sembrado, y lo mismo le digo, con las manos, es tiempo de cenar, es tiempo de cenar, todo lo que ha sembrado, y yo sé, que a usted, con un pasito más, obtendrá, la vida eterna, no le falta mucho, porque cree en Dios, ama las cosas de Dios, es un pasito, y este, en el nombre de Jesús, muy pronto lo darán, muy pronto, y yo le digo, es momento, que cada uno, tomemos en cuenta, lo que Dios hace, en nuestra vida. Padre, queremos agradecerte, por todo lo que haces, por nosotros, gracias por, don Armando, señor, que le pusiste en el corazón, apoyar esta actividad, gracias por don Gustavo, también, su familia, señor, todo lo que estamos aquí, señor, gracias a los hermanos, mi hermano Alex, mi hermana Rina, mi hermano, todo lo que hemos participado, señor, y principalmente, señor, la directiva, de Canal 7, la directiva, la asociación de pastores, te lo agradecemos, señor, que nos hayan dado el privilegio, señor, de estar aquí, señor, y ahora recibimos esos alimentos, también, señor, pidiéndote por los niños, gracias. 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 Vamos a empezar a llamar, ¿verdad? A cada uno de los pastores, vamos a llamar a los pastores, ¿verdad? 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 Le damos gracias a Dios por esta bendición que solo viene de su misericordia, ¿verdad? 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 Llamamos al pastor Luis Alonso Chica Cortillo de la Iglesia Asamblea de Dios. ¡Verdad! 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 Bueno, es una bendición grande, ¿verdad? Poder estar acompañando a cada uno de los pastores que se han hecho presentes esta mañana para recibir, ¿verdad? esta bendición. Queremos llamar a nuestros pastores bienes de Estados Unidos. ¡Ja, ja, ja, ja! Herman César Catalán en la Iglesia San de Vida. ¡Verdad! Dios que viene de estar bonito porque es verdad que ya han estado de buena y arrepentiendo, ¿verdad? Así que, ¡Gloria a Dios! Llamamos al pastor Alberto Horacio Pineda de la Iglesia de Dios también. ¡Verdad! 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 que Dios honra a los que le honra, ¿verdad? Hay un pastor aquí en medio de nosotros también que nos ha estado acompañando con la música el hermano Samuel que quiero que pase también a este lugar de la Iglesia Príncipe de Paz Internacional También queremos bendecir la vida de mi hermano Cipriano Magaña también de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios Tenemos aquí otro servidor también esta mañana que se ha dado aquí con todos los factores Santos Esteban Pesa También quiero que le demos un aplauso porque ha estado aquí como decimos al pie del español, ¿verdad? Y ahí también nos ha estado apoyando todo el año ya hace ocho años el hermano Edgardo Ramos quiero haceros pasar también al celular así que gloria a Dios y voy a dejar mi foto para que anuncie también a este pastor que sigue ahorita y tenemos el honor tengo el honor de mencionar al pastor William López mi amado Alfonso ¿verdad? A este pastor? ¡Gilio a Dios! A este pastor Gloria a Dios Hay gratitud en nuestros corazones, hay gratitud por ese beso de amor que cada uno de los que participamos gozamos. Damos dos gracias a Dios por cada uno de los pastores. Yo vine a viernes y a jueves, estaba justo y me estaban celebrando 80 años de vida. ¡Qué felicidad! ¡Abreluya! Sigue la fiesta, sigue la fiesta, porque Dios es bueno y su misericordia infinitamente grande. Así que los bendigo en el nombre del Señor a todos. Vamos ahora. Señor, nos encontramos delante de su presencia en esta localidad. Bendigo la vida de cada uno de sus siervos. Bendigo la vida de cada familia en el nombre de Jesús, suplicándole que su misericordia permanezca en todo tiempo a nuestro lado. Bendigo, Padre Eterno, a todos los servidores, pastores de esta jurisdicción. Que el Señor les toque para que un día unidos, como debéramos de permanecer, estemos en esta lucha, porque eso es de su agrado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, te lo agradecemos. Amén. Amén. ¿Y el acuerdo de Dios dice? Amén. 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 Amén.